Bueno, voy a conversar con Nadine Bell, que ya el año pasado hablamos con ella, hacen un coaching de caballos muy, muy interesante con Ivonne, que ya le vamos a preguntar, pero primero vamos a saludarla. Hola Nadine, ¿cómo estás? Hola Macu, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, yo las veo ahí, las sigo por Instagram, y veo que siempre están con el coaching con caballos, y bueno, trabajando mucho en todos los lugares. Te veo por todos lados, pero bueno, me contarás. Sí, sí, por suerte estamos acá en Buenos Aires, y después vamos a Córdoba, y después si nos contratan afuera también. ¿Qué significa si nos contratan afuera? Porque acá estoy viendo República Dominicana, Puerto Rico, van al exterior también. Sí, 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 hay empresas o grupos que te contratan, y vas a hacer lo mismo que hacemos acá, lo hacemos allá. Lo replicamos ahí con empresas, con grupos, o a nivel individual o deportistas. Dependiendo un poco qué es lo que cada país necesita, o a veces uno va directamente al lugar y ofrece este método de aprendizaje, que es bastante novedoso, ¿no? Entonces no es que es un producto tan fácil de entender, sino que el que ya lo hizo, ya siempre les gusta la idea de volver a hacerlo con los caballos. Claro, bueno, muy interesante. Ahora me lo explicás, porque la gente tiene que saber de qué se trata, pero, y una pregunta que ya te planteo es si los caballos, o sea, utilizan caballos de afuera, o sea, si van a Córdoba no llevan los caballos, ¿no? No, 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 a cada lugar que vas podés trabajar con los caballos del espacio, de lo que te proporcionan. No necesitan ustedes conocer esos caballos, entrenarlos, no. No, no se entrenan, es algo que hace el caballo naturalmente, lo que sí tenemos mucho, o sea, tenemos que ir antes y ver cuáles son los caballos, seleccionarlos, y después el caballo tiene que estar en un formato de manada, no en un box o estabulado, como le decimos nosotros, sino que el caballo y el grupo de caballos, que serían tres, cuatro caballos, tienen que saber poder estar en manada, como antes, ¿no? Claro. Como vivían antiguamente. Salvajemente. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, empiezan a liderarse de una forma muy especial y empiezan a comunicarse como manada, y nosotros necesitamos esa información para poder después trabajar con las personas. Claro, como una información más natural. Antes que me expliques cómo sería el asunto, hoy le dejé un mensaje a Ivonne, porque justo una amiga mía me mandó un boceto, está pintando algo divino, y me mandó un boceto lleno de caballos, y me pareció, me acordé de ustedes dos, y estaba en el auto y medio que le mandé a Ivonne, que también estaba, Ivonne es la socia de Nadine, ahora hablará ella, ahora nos explicarás, y le encantó, así que después te lo voy a enviar por tu WhatsApp, porque vas a ver qué lindo, ella sin saber nada, me manda eso, y yo estaba pensando en usted, y dije, no lo puedo creer, qué lindo. Bueno, contame cómo es el... Sí, te voy a mandar. Ella se llama, estaba la semana pasada hablando conmigo acá, Matilde, Matilde, y el apellido, dame un segundo, que es Crosetti, gran, gran artista, me encanta lo que hace. Dale. Bueno, contame el coaching, contale a la gente el coaching con caballos, yo tuve la oportunidad en Luján, me invitaste a ir un día, a mí me encantó, no hace un año, y me pareció una experiencia buenísima, y aparte toda, todo el conjunto de actividad que se hace con el grupo, y todo, me pareció muy bueno. Qué bueno, qué bueno, y mira que ese día nos tocó mucho frío, qué frío que hacía, bueno, no importa, pero bueno, estaba más calentito el chocolate que nos prepararon, y la cocina, ¿no? Con su calefacción. Sí, bueno, coaching con caballos es un método de aprendizaje, ¿sí? En realidad vos vas a venir, y vas a estar con un grupo de caballos sueltos, en un corral, o en un espacio abierto, y la idea es interactuar con los caballos. ¿Qué significa interactuar? Nada, estar con ellos, y los caballos tienen la capacidad de espejar, a través de sus reacciones, lo que te está pasando. Seguramente lo más importante en tu emocionalidad, te lo van a mostrar. Actúan exactamente como espejos. Entonces, primero de todo... Perdón, pero la emocionalidad de la otra persona. De la otra persona, claro, o sea, lo que te está pasando a vos... ¿El caballo te transmite cosas que deberían, o sea, estarían dentro de cada uno? Claro. Por ejemplo, te puede pasar que, no sé, vos estás con los caballos, a vos te van pasando cosas, porque bueno, nada, interactuás con ellos, y nosotros vemos los caballos desde otro lugar, sus formaciones, qué es lo que hacen, si hay momentos únicos, o si repiten alguna... O sea, si son momentos repetitivos, y siempre el caballo va a espejar lo que te está pasando a vos. O sea, tal vez tenés un, no sé, un momento en tu vida que sentís que todo te está dando la espalda. Bueno, cuando vos entras a ese corral, los cuatro caballos te van a dar el anca. Entonces yo te voy a preguntar, obviamente sin saber qué es lo que te está pasando, por qué pensás que los caballos, cuando entraste, te dieron vuelta y te dan la espalda. A mí me dicen, no, porque esto es lo que me está pasando. Esto es un caso... Pará, es genial lo que contás, pero ¿y cómo entendemos que el caballo se ha supuesto eso? Bueno, ¿cómo sabe el caballo, cómo interpretarnos? No tengo ni idea, porque no soy caballo. Sí, tenemos un montón de información. Pero qué locura, ¿no? ¿Cómo lo explicás a eso? No, no, yo, a mí me encanta no saberlo, me encanta que pase, es vivir en una película de Netflix todo el tiempo, porque todo el tiempo estás viendo cómo el caballo espeja, y no solamente cómo espeja, sino que te lo va a mostrar hasta que vos, como coach, haces la pregunta. Constantemente, el caballo te espeja lo que a esta persona le está pasando. cuando vos haces la pregunta y ya está, entonces el caballo lo deja hacer. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros trabajamos con caballos, no sé, no sé, vino una señora hace mucho tiempo y llegó, y habían cuatro caballos y se acercó a cada uno de ellos, y a medida que se acercaba a los caballos, tocaba el caballo, el caballo se echaba al piso y me mostraba a mí muerte, muerte es, el caballo dejaba la boca abierta y con la cola dejaba el ano abierto, que es el proceso que tiene el caballo después para la descomposición, una vez que se muere, ¿sí? no es que mi caballo se murió, no, pero me estaba mostrando muerte, se fue al segundo caballo, el caballo hizo lo mismo, fue al tercer caballo, tercer caballo también se tiró al piso y dejó la boca abierta, mostrando muerte, y al cuarto caballo también, ahí ya eso es totalmente antinatural en lo que es la manada de caballos, porque siempre hay un caballo que cuida al resto, nunca hay cuatro caballos echados en el piso, no existe, o sea, ya estábamos presentes a algo que el caballo me estaba mostrando a mí, pero sobre todo le estaba mostrando a ella, entonces cuando vuelve le digo, ¿y cómo te fue? y ella me dice, y Nadine parece que se te murieron los caballos, ella usa la palabra muerte, entonces le pregunto yo, en tu vida hay algo que, no sé, que tenga que ver con la muerte, me dijo que su papá se había muerto hace un tiempo, pero que ella en realidad no venía por el tema de la muerte del papá, sino que ella venía porque quería encontrar un novio y que no sabía por qué no podía encontrar un novio, y yo le pregunto, ¿en qué trabajás en una funeraria? Guau, guau, qué impresionante, desde ahí, ella, claramente ella quería tener a su novio, pero en realidad lo que teníamos que trabajar desde ahí era la creencia limitante que tenía ella porque su papá le había dicho, vos nunca vendas la funeraria, solamente te podés dedicar a esto, y ella lo que sentía que se estaba muriendo en vida porque a ella la funeraria no le gustaba y no se sentía bien, entonces, bueno, a través de los caballos pudo romper esa creencia limitante y empezar un emprendimiento que era de ella. Espectacular, te hago esta pregunta, ¿cómo Ivonne y vos empezaron con esto? ¿Qué tipo de estudios? ¿Cómo te acercaste a esta actividad? Ok, en realidad yo empecé siendo toda la vida caballo y soy equinoterapeuta, al principio cuando acá en la Argentina casi no había y empecé a armar varios centros. Explícanos de equinoterapia. Equinoterapeuta. Equinoterapia es la rehabilitación de personas con capacidades diferentes con los caballos. Esto es discapacidad. Cuando empecé a ver, cuando empecé a trabajar con chicos con discapacidad, empecé a ver que los caballos, ahí una vez más el caballo empieza a hacer algo que vos decís, pará, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que el caballo entienda a este chico? Pues claro. ¿Cómo puede ser que el caballo entienda mucho más al chico que lo que nosotros lo entendemos? ¿Cómo puede ser que el caballo se adapte tanto a este chico? Por ejemplo, estábamos en un hípico y estábamos trabajando con un chiquito autista, la mamá me ha dicho por favor lo que más queremos que este chico abrace. Me dice, no abrás, nunca abrazó, lo subimos arriba al caballo, empezó a caminar, me dijo que el chico se quería bajar, le empezamos a hacer un trotecito y de repente el chico abraza al caballo, ¿sí? Imaginate la mamá llorando, nosotras como ahí llorando, pero cuando yo miro al caballo me pongo piel de gallina y digo, perdón, yo no puedo creer lo que está haciendo el caballo, tenía las dos manos de adelante apoyadas, la pata de atrás apoyada, pero la última la tenía en el aire, no existe, no hay caballo que pueda tener la pata de atrás en el aire, o sea, y por adentro mío pensé, digo, ¿no será que este caballo entiende que si él se mueve un centímetro este chico deja de abrazarlo? Macu, dicho y hecho, en el momento que el chico dejó de abrazar, el caballo apoyó la pata, por eso la conexión le estaba facilitando ese momento. Tremendo, entonces bueno, hice equinoterapia, trabajé mucho en el cotolengo Don Orione y ahí empecé a darme cuenta que el caballo entendía mucho más o sabía conectarse con el humano desde otro lugar y dije, bueno, esto lo quiero estudiar, entonces bueno, conocí a una persona de Estados Unidos y estudié con el Gala y bueno, fue una de las primeras que empezó a hacer esto acá en la Argentina y en pandemia Ivonne, que es psicóloga, bueno, empezamos a hablar, empezó la capacitación conmigo y bueno, hoy Ivonne trabaja conmigo. Qué bueno, ¿y quiénes son los clientes de ustedes? Por ejemplo, empresas, personas, ¿quiénes las contratan? Mirá, tenemos empresas, pymes, empresas, compañías, empresas, tenemos, trabajamos mucho las empresas familiares, después tenemos unos programas que son para socios o programas de liderazgo específicos para distintos líderes de empresas y después trabajamos con deportistas y claramente... ¿Cómo sería con deportistas? Explícanos eso. Claro, cuando trabajas la mente del deportista donde lo que vas a hacer es... ¿Un único o single o son varios los deportistas? ¿Es un equipo o es uno solo? No, podés trabajar el equipo o podés trabajar individualmente los problemas que pueden tener, por ejemplo, el enojo, la falta de concentración, la mirada de afuera... ¿Eso te lo enseña también el caballo? Sí. ¿Mirá? Sí, está totalmente aplicado a eso. No, pienso, la concentración y la mente positiva para el deportista, para todos, pero para el deportista en una actividad profesional es súper clave. Sí, sí. Lo que pasa, Macu, es que lo que vos podés hacer en una sesión con los caballos que no te subís, siempre esto es pie a tierra, ¿no? O sea, que vas a estar liderando el caballo de alguna manera por tus obstáculos, por tus creencias limitantes y vos lo pudiste hacer con el caballo y caballo te tomó a voz de líder es porque entonces fuiste coherente y confiable porque si no el caballo no te entiende ni te quiere seguir. Entonces, en ese momento es cuando vos te empoderás de que vos realmente lo podés hacer. Al margen de las distintas formas de coaching que tenemos, ¿no? Para cada persona obviamente es una forma distinta y nueva. Nunca es exactamente igual. Claro. O sea, y te hago la última pregunta que sería como la elección o la clasificación de los caballos. Dijiste que por ahí van al exterior o a Córdoba como me contaste. Entonces, ustedes primero tienen que ver un poco los caballos. Ese caballo no tiene que estar digamos encerrado. ¿Qué características tiene que tener? Mirá, es un caballo manso de abajo que vos te puedas acercar y que el caballo no tenga ningún tipo de actitud agresiva o que se quiera escapar o que te tire el anca. Lo que preferís es que sea un caballo como manso, es que se lleve muy bien con los otros caballos y básicamente buscamos eso. Si los caballos están en un hípico, por ejemplo, estabulados, lo que hacemos es que los soltamos tres, cuatro horas y que vuelvan a ser caballos normales y después los volvemos a utilizar. Y a veces te toca lo que te toca y trabajás con lo que hay. O sea, nosotros acá en la Argentina tenemos el privilegio de tener muchísimos caballos y son lugares increíbles pero por ahí vas a, no sé, Puerto Rico, la verdad que trabajamos en un hípico que era mini con unos caballos mini y trabajabas igual y funcionó exactamente igual. Claro. ¿Siguen yendo a donde me invitaron a mí que es en Jauregui, ¿no? Jauregui era o... No, Cortines. Cortines. Ah, Cortines, perdón. Cortines. Sí, 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 cada dos por tres vamos y algunas cosas. Ella está armando un santuario muy lindo con caballos y sus perros y demás, así que, sí. Pero te quería contar, Macu, tenemos una novedad en nuestros programas que se llama Horses for Humanity, caballos para la humanidad y es un programa que va a trabajar con personas de muy bajos recursos, con refugiados, con, porque llevando los caballos a este tipo de población donde casi no tienen ningún tipo de ayuda, el caballo es tan importante e impacta tanto que el cambio es la autoestima sube, la forma de liderar los problemas, el caballo te ayuda casi inmediatamente y es a lo largo de tu vida que te acuerdas lo que el caballo te enseñó. Y como esto yo lo había trabajado en la cumbre durante mucho tiempo, ya hace 10 años, trabajé en Colombia también y los resultados los estoy viendo hoy que te viene gente y te dice usted vino una sola vez y a mí el caballo me cambió la vida, dije bueno, vamos a hacer esto de armar un, no sé, programas separados que se llaman caballos para la humanidad y bueno, es lo que estamos con esto como fantástico. Qué bueno, y dónde van a ser esos encuentros? también, lo vamos a hacer acá en la Argentina, vamos a estar haciéndolos acá en Pilar, ya hicimos dos en Córdoba, en la cumbre y vamos a empezar a movilizarnos por distintos lados y bueno, donde, no sé, donde pueda ser que lo podamos hacer en países. Qué lindos lugares, ¿por qué la cumbre? ¿Ustedes son de la cumbre o vivieron ahí? Sí, yo me crié, tipo, fui al colegio acá en Buenos Aires pero toda la vida en la cumbre y toda mi historia con los caballos empieza en la cumbre y bueno. ¿Ibas al colegio Raidon vos allá? No, gracias a Dios fui al Northlands, no, mentira, no, no fui al Raidon. No, pará, yo no lo conozco pero mi ex mujer estudió ahí. Estudió ahí, sí, no, 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 no tengo nada en contra de ninguno de los colegios, no era muy fanática del colegio, siempre quería estar con los caballos pero bueno, ahí en la cumbre por ejemplo trabajamos con, ahora fuimos con Yvonne y con dos de las coaches también, el grupete y nos fuimos a trabajar con un hogar Betel que son 12 chicos judicializados que fue impresionante el trabajo y después trabajamos con una ONG que son los chiquitos de Creciendo en la Cumbre así que bueno, esa es la idea es empezar a... Mirá que bueno, yo en el, cuando en Cortines me invitaron conocí una chica que tiene de caballos ok, una cosa así que son de ahí de Mercedes buenísima sí, es un amor es un amor es muy, sí, no me acuerdo ahora el nombre pero es muy, muy capa con los caballos sí, no hacen con ellas esos pensé que te tratabas que eran ellas no, no, con ellas no ¿cómo hace la gente para comunicarse con ustedes si es que las quiere contratar o quiere participar etcétera? Dale, sí, bueno, hay un Instagram se llama Nadine Bell y si no, la página es también Nadine Bell Coaching con Caballos y si no, te puedo dejar un celular que es el 116-271-6152 Nadine, me encantó hablar con vos te felicito por el trabajo con los caballos que es tan, tan increíble lo que contás y lo que hacen te mando un beso y espero que nos veamos pronto Dale, muchísimas gracias y bendiciones para todos gracias Gracias, adiós Nadine Bell ahí estaba contáctenla es una enseñanza maravillosa y para gente que necesita un poco de tranquilidad paz para chicos para todo lo que sea es buenísimo yo lo hice ahí en Luján y me encantó hacerlo